¡Suscríbete al canal! Volverte a encontrar, tal vez mañana regresarás a mí No quiero olvidar tu mirada, no quiero pensar No puedo dejarte de amar y me dejar Porque es este año, inolvidable Pero encontrarte después Porque este dolor, es insoportable Siento que doblo a tus pies No puedo mentir, te tengo en el alma Nada es igual a ti Me duele decir que sin ti ya no hay nada No quiero olvidar tu mirada, no quiero pensar No puedo dejarte de amar Porque es este adiós, inolvidable Pero encontrarte después Porque este dolor, es insoportable Lo siento y me doblo a tus pies Volverte a salir de este vacío Por oír tu voz Por escribir tu voz Sentirte tan cerca Y oír tu voz Porque es este adiós, inolvidable No puedo encontrarte después Porque este dolor es insoportable Si no me doblan tus pies No puedo dejar de verte Pero en mis sueños Quiero olvidarme de ti No puedo dejar de verte En mis sueños Pero encontrarte después No puedo dejar de verte No puedo dejar de verte